Hola mis Silvanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo dando gracias por estar acá en este nuevo día. Hoy vamos a hablar de la felicidad. La felicidad. Vamos a hablar de la felicidad, chicas. La felicidad no solo existe cuando hay dinero ni cuando solo hay trabajo. Hay felicidad que la podemos tener sin necesidad de tener muchas cosas valiosas. Es cierto, el dinero es esencial para llegar a ser feliz, pero tenemos que acostumbrarnos a lo que ganamos y a lo que nosotros podemos darnos y hacer feliz a nuestra familia. ¿Verdad Milik? Exacto, eso es lo que hay que tener en cuenta nosotros siempre. La verdad es que nosotros debemos estar conformes con lo que tenemos, disfrutar lo que tenemos y sobre todo también luchar con ganas por lo que queremos, por los sueños y metas que nos propongamos. Debemos de luchar día a día por alcanzarlos. Y si algún sueño o meta no se cumple, tampoco hay que frustrarse por eso, sino al contrario, es de seguirse preparando más y más y más hasta que logremos nuestros objetivos. Y mi felicidad está acá, miren chicas, esta es mi felicidad ahora de este día sábado, porque este día yo me comeré esta papaya. Y me va a convidar a mí también. Me la comeré, no lo muevas mucho, me la comeré con miel, chicas y chicos, silvanas y silvanas, y esta va a ser mi felicidad de este día. La nuestra, la nuestra. Así de que chicos, no tenemos que buscar la felicidad en grandísimas cosas, como les dije, aquí con esta hermosa papaya que nos acabamos de comprar, chicos, la vamos a disfrutar, la vamos a pelar y la vamos a comer. Así de que esa es la felicidad de nosotros de este día sábado. Así de que nos vamos a comer. La papaya. La papaya. Adiós.